Hola a todos y a todas, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les traigo una recomendación de una serie turca que no puede perderse. Se llama Zafiro, o como su nombre original, Zafir. Prepárense para sumergirse en un mundo lleno de amor, pasión y emociones intensas. La trama de la serie gira en torno a la familia Gulsoy, una familia prominente en Cappadocia, de lo cual sus vidas se ve afectadas por una tragedia. Después de muchos años separados, los Gulsoy se reúnen nuevamente cuando su hijo mayor, Ates, regresa de Estados Unidos. Ates había abandonado su hogar debido a la autoridad abrumadora de su abuelo Omer. A petición de su madre, Gulfem, Ates regresa para unirse a sus hermanos Yamani Ocam y hacese cargo el negocio familiar fundado por su abuelo Omer. Sin embargo, el regreso de Ates trae consigo una serie de eventos que desentabilizan la vida de todos. Yamani y Feraje, quienes han sido amores de la infancia, se enfrentan a pruebas de amor, pasión, venganza e intimidación mientras luchan por estar juntos. Mientras tanto, Ates toma medidas extremas para proteger a su familia, pero sus acciones crean enemistades y divisiones entre los hermanos. La serie se desarrolla en medio de estos conflictos y desafíos, explorando las relaciones familiares y los lazos emocionales entre los personajes. Zafiro nos sumerge en un viaje emocionante donde descubriremos cómo el amor puede superar cualquier obstáculo y cómo las decisiones de cada personaje afectan al destino de todo. Así que si eres amante del romance y las historias familiares llenas de intriga, esta serie turca definitivamente te atrapará. No puedo esperar a que la vean y me cuenten qué les parece. Y eso es todo por hoy. No olviden darle like al video, a suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este video. Nos vemos en el próximo video con más recomendaciones. Hasta luego.